¿Cómo debe lavar los oídos a su bebé? Con un bastoncillo, con su dedo meñique envuelto en un paño mojado, solo con su dedo meñique. Para lavar los oídos de su bebé, debe usar su dedo meñique envuelto en un paño mojado. Nunca usa un bastoncillo dentro del oído de su bebé.